Mami, dedicándote esta canción Todavía yo pienso en ti, ¿só dónde estás? Mi amor, mi amor Aquí sigo pensando en ti, y tú te vas Mi amor, mi amor Te busco y no te encuentro, y no puedo sacar de entre mi mente Tu recuerdo, me siento a ti preso, hago peso como borrar Cuando piensas en ti, en mi silencio Aún te sigo viendo, en mis sueños te pierdo y a mi lado No te veo, te pienso y pienso como te soy tu pelo Escribiéndote, te amo en cada parte de tu cuerpo Todavía yo pienso en ti, ¿só dónde estás? Mi amor, mi amor Y tú nos llamas, y yo aquí llorándote No sé, lloraré a olvidarte Y qué tengo que hacer para que vuelvas Por favor, les pido a Dios que vuelvas El hombre de mi mundo lloran por ti Sufro por ti, tú no sabes lo que es sentir Vivir sin ti, soleado en este mundo Sin verte a ti, correr sin fin Sin poderme rendir Yo puedo seguir este mundo si no te tengo Ya no tengo razón para seguir viviendo El cielo por ti sigue sufriendo Mi mundo poco a poco se convierte en un infierno Todavía yo pienso en ti, ¿só dónde estás? Mi amor Aquí sigo pensando en ti Y tú te vas Mi amor Te quiero ver Desnuda y no lo pienses más Te quiero probar Y tu cuerpo saborear Acércate, niña Que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte espera Y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte espera Quiero tenerte espera Y no quiero una noche de espera Que me bailes como tú Atrevidas como tú Que me bailes como tú Sueltas como tú Que me toques como tú Que me lo muevas como tú Que se vea como tú Linda como tú No hay ninguna como tú Que me lo que fús como tú Como tú Con mucha actitud Que fús Bebú Que seas como tú Que en vez de un esmita Que en vez de un esmita Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera Junta tu cuerpo al mío Para comerte completa Quiero tenerte entera Y no quiero una noche de espera Y no quiero una noche de espera Y las cosas bajo andan mal Mientras por mí se pelean Yo quiero cantar A mi familia mantenerlo Y no perder mi hogar Nadie lo mejor A Janisani Paña mi pequeño Wilfrán total Si es precio Voy a matar Para sobrevivir Me ganaré la soledad Pelear Cargar Ya me alegra Y no jalar Y disparar Hasta que ya me seque El día de otra